Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en ser informado sobre nuevos vídeos. ¿Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse? ¿De Metozdemir y Can Yaman se harán realidad sus sueños matrimoniales? No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder al instante a las últimas noticias. Los actores favoritos de Turquía de Metozdemir y Can Yaman entusiasman a sus fans con sus sueños de matrimonio. ¿Cuándo se hará realidad el matrimonio soñado por la pareja, de la que se habla mucho en el mundo de las revistas? He aquí la noticia detallada de la revista. Los sueños de matrimonio de Demetozdemir y Can Yaman, la pareja de la que más se habla en Turquía y una de las más queridas, sacuden el mundo de las revistas. Los planes y expectativas del dúo sobre este tema se han convertido en motivo de curiosidad. Demetozdemir y Can Yaman se dieron a conocer por sus exitosas actuaciones en la serie Erkensikus y su éxito en este proyecto hizo que su amor figurara en la agenda de la revista. La química del dúo llama la atención tanto en su vida privada como en las pantallas. Demet y Can se han declarado repetidamente su amor y no han ocultado sus sueños de matrimonio. Uno de los objetivos comunes del dúo es construir un hogar juntos y vivir una unión para toda la vida. Cada paso de Demetozdemir y Can Yaman es seguido de cerca por la prensa especializada. Las noticias sobre la relación y el matrimonio de la pareja son acogidas con gran interés por sus fans y los medios de comunicación. La perspectiva y la aprobación de las familias de la pareja sobre su relación es uno de los principales factores del matrimonio. La forma en que el dúo sigue una hoja de ruta en su relación también figura entre los temas curiosos. Los planes profesionales de Demetozdemir y Can Yaman son uno de los factores que afectarán al calendario de su matrimonio. Si el dúo podrá seguir el ritmo del otro es otra de las cuestiones que se preguntan los fans. Los seguidores de la pareja esperan una proposición de matrimonio sorpresa. Es motivo de gran curiosidad como Demetozdemir y Can Yaman prepararán una sorpresa para coronar su amor mutuo. Si el matrimonio se lleva a cabo, los detalles de la boda de la pareja también suscitarán gran interés. Cuestiones como dónde se celebrará la boda, en qué tipo de ambiente tendrá lugar y quiénes serán los invitados son algunas de las preguntas que mantienen ocupado al mundo de las revistas. El sueño de casarse de Demetozdemir y Can Yaman crea una gran expectación en el mundo de las revistas. Las decisiones y planes del dúo en este número son esperados con impaciencia por sus fans. Seguiremos ayudándote a descubrir lo que te preguntan los famosos en nuestra página. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Salud, adiós. Salud, adiós. Salud, adiós. Salud, adiós. ¡Gracias!